Cuando tuvimos la posibilidad de armar esta campaña con la FM100, contamos la historia de Carlito. Nuestro fin era poder ayudar a él y al taller, porque sabíamos de la situación. Pero gracias a esa difusión hemos recibido donaciones de alimento, de productos de higiene, de limpieza, ropa, que nos permitió también ayudar al resto de la comunidad. Entonces, bueno, hablamos con Andrea si era posible canalizar todas esas donaciones a través del taller, poder traerlas acá y de acá nosotros poder repartirlas a la gente que ya pasó la inundación. Nosotros encaramos la campaña como la vuelta a casa después de las inundaciones. Digamos, lo que nosotros imaginábamos, bueno, yo por ejemplo viví una inundación muy grande, por eso soy de Pergamino y nunca, digamos, voy a olvidar el día que yo volví a mi casa, después de haber en mi casa estado dos metros bajo agua, todo lo que queda, digamos, el después. Digamos, esa sensación de desolación que a uno le queda cuando entra a la casa después de haber vivido una inundación que está poniendo a llevar a cabo un sueño que teníamos que ampliar el taller, que bueno, ya estamos en la primera etapa, lo dividimos en tres. Así que imagínate, cuando empecemos a hacer el salón, para nosotros va a ser. Y aparte nos hemos encontrado con un grupo de gente muy solidaria, muy humana, que a veces, viste, en estos tiempos es difícil encontrarlo. Que alguien se preocupe por el otro es difícil. Entonces, bueno, yo les deseo y les digo muchas gracias y que sigan colaborando y que nunca pierdan ese espíritu humanitario que tienen, porque es difícil conservarlo en los tiempos de hoy, ¿no? Por otro lado, seguimos adelante con la campaña, como decía Andrea, para poder construir el salón que tanto hace falta para poder llevar adelante el taller de Vitrofusión. Si bien ellos ya están trabajando con el vidrio y están haciendo cosas hermosas, pero lo están haciendo en un espacio muy reducido, que lo comparten con otro taller. Entonces, el objetivo es poder construir esto, como decía Andrea, está dividido en tres partes. Gracias a la colaboración de Salto y de toda la gente que se suma a la campaña, hemos logrado cumplir con la primera parte, así que nos quedan dos partes más, pero la primera parte ya la hemos finalizado. Así que también estamos muy contentos por eso. Como bien decía, ya venimos trabajando en Salto, este es el tercer año, y es con la segunda institución que trabajamos, porque anteriormente del taller trabajamos con la gente del hogar del niño, que también nos llenó de felicidad por acompañar a esa institución, y así que muy agradecidos también de parte de Pura Vida con toda la gente de Salto.